Estamos en la línea con la señorita María Cuellar, ella es familiar de uno de los cuatro pescadores que se encuentran desaparecidos desde el 16 de mayo. María, muy buenos días. Buenos días, señor Nicolás Lúcar. Bueno, quisiéramos que nos cuente cuál es la situación exactamente. Usted es familiar de dos de los jóvenes pescadores, ¿no es cierto? Sí, de los dos hermanos, de Harold y de Jean-Pierre Diza, de la Tayud. Ellos salieron el 16 a una faena de pesca y normalmente, ¿esto qué significa? Que tienen que estar regresando en unos siete, ocho días, ¿no es cierto? Claro, a veces cuando salen al pescado, es otro tipo de pesca y demoran mucho más tiempo en el mar, eso se entiende. Pero esta vez salieron para la pota y en este tipo de pesca salen cuatro o cinco días y al máximo que digamos que haya pasado algo, se demoran hasta diez días, pero más de eso no pasa. Ahora, ¿ellos salieron de dónde? ¿Cuál fue su punto de partida? Ellos han salpado de Chala, de la provincia de Carabelí, el día 16 de mayo y desde ahí no sabemos nada de nada de ellos, ningún pescador, nadie nos informe, no ha llegado a ningún puerto, no han llegado a ningún lado. Ahora, ¿y ellos no tienen la embarcación? ¿Es una embarcación pequeña? Sí, es una embarcación pequeña, la cual no cuenta con radio baliza, por eso es que no se les puede ubicar. Claro, no tienen el GPS para la ubicación satelital, ¿no? Exacto, no se tiene la... Pero normalmente la pesca de la pota viene más bien hacia acá, ¿no es cierto? Es decir, han venido desde Chala, ¿hacia dónde? ¿Hacia Pisco, hacia...? Sí, hasta estos puntos han estado entrando, querían entrar hacia el norte, pero ya se perdió todo tipo de comunicación, no se supo nada, los pescadores no sabían nada de ellos, nadie ha visto nada, no han ingresado a ningún puerto para hacer descargue, porque a veces dicen que les va bien y bajan al puerto, descargan y se vuelven a ingresar al mar, pero no lo han hecho, no ha sido así, nadie ha dicho nada, nadie da razón de ellos. Ahora, ¿la labor de búsqueda continúa? La labor de búsqueda hoy día se ha parado, señora Nicolás Lucar, hoy día se ha parado. La denuncia se ha hecho por el dueño de la embarcación, que es Pablo... El nombre de la embarcación es Pablo Esteban, el dueño es Miguel Quispe, y la denuncia se hizo el día lunes recién. El día martes ha salido la búsqueda, vía aérea, y el miércoles no salió, jueves sí salió, viernes también ha salido ayer, y hoy día han parado la búsqueda. Ahora, la búsqueda la ha estado haciendo la marina, entiendo, con una avioneta, ¿no es cierto? Exacto, la marina, la marina se ha encargado porque la embarcación en sí es de mollendo, pero ha zarpado de chalan, nosotros hemos tenido que viajar hasta Pisco, ahorita nos encontramos en Pisco, yendo al puerto, yendo a todos los puertos a preguntar, a todos los pescadores si han visto algo, si saben, de alguna lancha malograda, nos dicen de otras lanchas, pero que no, no son ellos. Ahora, ha habido antecedentes de pescadores que se han perdido tiempo y que han vuelto a aparecer, ¿no es cierto? Porque no es que estemos en una zona donde haya grandes temporales, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, se ha sabido que se han perdido y han aparecido, a veces han aparecido al mes, han aparecido así en tiempos largos, ¿no? Pero ahorita ya estamos 23 días ya, y encima hoy día se cancela la búsqueda, mañana no se sabe si se saldrá, y el lunes empieza, y los días son cruciales porque no creo que, no tienen mucho alimento, no tienen mucho alimento. Claro, por supuesto, o sea, el dejar la búsqueda dos días puede significar la diferencia entre encontrarlos con vida o no. Exacto, esa es la diferencia. Ahora, lo que resulta acá significativo, que yo creo que tiene que servir de lección, es que no es posible que salga una embarcación, por pequeña que sea, una labor de pesca con cuatro pescadores, ¿no es cierto? Donde hay una empresa que es la propietaria de la embarcación y que está comprometiendo a cuatro personas en una labor y no tiene la mínima garantía de seguridad de tener un GPS. Es que la gran mayoría, señor Nicolás, la gran mayoría de lanchas no tienen, no tienen los radiobalizas, no tienen, no las usan, no dicen que es muy cara. O sea, bueno, esos son temas de los dueños de las lanchas que uno no sabe, ¿no? En realidad no sabemos cómo manejan ellos, cómo maneja la capitanía a los pescadores y les dan una obligación que sea de ley, que pongan esa radiobaliza, no sabemos. Pero, bueno, esta no cuenta y no sé cuántas más no contarán con eso, pero siempre es bueno que cuente con eso. Claro, porque esto es obligatorio, se supone que es obligatorio, ¿no es cierto? Porque hasta para las embarcaciones deportivas se establece como requisito que tengan un GPS, ¿no es cierto?, un localizador. Claro, y es que pasa que la denuncia como recién se ha hecho el día lunes porque la verdad han salido sin zarpe, o sea, sin autorización. O sea, no tienen un registro de salida de la capitanía. Exacto, por eso la capitanía, tanto de Moyendo como la de San Juan de Marcona, que el comandante es Esperal, no están a la deriva también porque no saben muy bien, solamente saben lo mismo que nosotros, que han zarpado de chala y más nada, no hay información de nada. La búsqueda que han hecho de vía aérea ha sido búsquedas ciegas porque no se ubicaban en los puntos. Claro, con los días transcurridos y el espacio que tienes que buscar es... Bueno, hagamos votos porque se les ubique, se les ubique bien, son pescadores, los pescadores son gente recia, ¿no?, capaz de enfrentar circunstancias muy adversas, ¿no? Ajá, a veces ellos son muy astutos, ellos hacen todo cuando se quedan sin agua, a veces cuando se les malogra, pero ya son bastantes días y siempre hay informaciones o cosas por ahí que ya no tenían mucho alimento, pues, agua, comida, y usted sabe que eso es lo esencial porque están dentro del mar y no sabemos cuántas millas lo ha arrastrado a la embarcación. Claro, le agradezco mucho, María, por atendernos y ojalá que sus familiares y los otros dos pescadores sean ubicados con salud. Muchas gracias. Sí, por favor, señor, señor, que no cese la búsqueda, por favor. Que no pare la búsqueda, por favor, por favor, ayúdenlos con él. Desde acá hacemos una invocación a las autoridades para que esto no ocurra, es decir, no es que vamos a suspender la búsqueda hasta el lunes porque tenemos otras cosas que hacer. En estos dos días, insisto, la diferencia puede ser que los encontremos con vida o no, y eso no es poca cosa, ¿no es cierto? Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a usted, muchas gracias a usted, señor Nicolás.